¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Mirad qué flipada, ¿eh? O sea, estoy aquí con unos auriculares buenos, con un micro, para que me oigáis sin eco. Y encima tengo de fondo uno de mis episodios, ¿no? Entonces, nada, tíos, es que he estado trasteando con el ordenador, porque me han escrito de web internacional, desde Alemania, para participar en un podcast que ellos están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, ya tengo mi inglés un poco oxidado, porque hace tiempo que lo viajo. Pero, nada, las instrucciones para participar en este podcast, pues tenía que proveerme de unos auriculares, un micrófono y probar un programa especial que tienen para podcast, ¿no? Y entonces, yo recuerdo que he tenido el Zoom, porque ya sabéis que con la pandemia todos nos hicimos súper usuarios de Zoom, ¿no? Para reunirnos con la peña, con los amigos, con el cine, en fin. Aquello fue una explosión de descargas. Y, y aunque auriculares no tengo ni micrófono, pero Teresa sí tiene, porque trabaja mucho en casa. Y, por cierto, Teresa ahora está en el Reino Unido haciendo un reportaje para cuando actualidad, y entonces, pues, le he podido coger su material, ¿no? Si no, no merece. Y es que ella ya ha vuelto a trabajar en serio en Televisión Española, cuando actualidad, es una de las mejores reporteras, pero ella es cojonuda. Y el otro día estuvo en un programa, haciendo un programa en Ibiza, se metió, creo que fue ayer, bueno, depende del día que esto lo veáis, pues, se metió al equipo por ahí, ¿no? Se metió por la noche, y es que había estado desaparecida, pues, durante casi años, porque desde que tuvimos a los niños, ella quería encargarse de su crianza. Entonces, a pesar de que, bueno, que lo tenía antes compartida, pero ella le ha dedicado muchísimo tiempo y quería estar con ellos, y le importaba menos esto de salida, ¿eh? Y yo creo que nunca le ha importado. Y lo de su carrera profesional. Entonces, ha estado, pues, de baja maternal y después de excedencia, y luego de baja maternal, y luego de excedencia, pero, bueno, hemos tenido dos niños muy seguidos, pues, así ha sido. Sí, pero, bueno, gracias a que ella es muy buena profesional y muy buena reportera, pues, nos conocimos, hizo un reportaje en extenso, se tiró tres días conmigo para hacerme un reportaje, y ahí fue cuando nos conocimos. Yo no suelo hablar de cotilleos, pero mi novia, como conozco mi mujer, está contado en un libro, que es Novedad en Semarcarna, y no fue fácil, porque yo estaba de viaje, pero ahí ya, el que quiera que se vea, el que no, pues, me ha llegado de la gana. Pero, el caso es que he estado aquí haciendo estas pruebas de Zoom, y, claro, he descubierto que puedes poner el fondo que te dé la gana, o sea, para que no se vea tu casa, puedes poner el fondo que te dé la gana, puedes poner una selva, puedes poner un desierto, puedes poner una foto, pero también puedes poner vídeos, ¿no? Entonces, igual, pues, voy a poner mi episodio, a ver qué tal queda, ¿no? Entonces, lo pongo en los auriculares y lo grabo en casa, a ver si se oye sin eco, porque, bueno, porque, no sé, ya veremos si lo hago, ¿no? Porque, no sé si os acordáis que hace tiempo empecé a hacer un podcast, pero el podcast oía muy mal, porque lo grababa con el móvil, lo grababa en casa, entonces, bueno, al final me dejé de subirlo, y después, claro, lo hago con Finablog, el CocheBlog, ¿no? Y el CocheBlog, pues, hay gente que lo escucha con podcast, pero, ¿qué problema tiene? Pues que el CocheBlog tiene mucho sonido de fondo, tiene el sonido del motor del coche, ¿no? Entonces, a mí se me oye bien, pero es constante el zumbido, ¿no? El otro día estuve haciendo pruebas desde la moto y ya, es imposible, o sea, tendría que ponerme un sistema de estos, de los que llevan los motobloggers y tal, pero, a mí es que son, ya me pillan un mayor, ¿no? No me apetece ponerme un micrófono en el casco, ¿no? Intenté hacerlo a través del teléfono móvil con el intercomunicador del casco, pero, claro, llevar el casco abierto, que es como me gusta a mí, que hay que meter el cito, especialmente en verano, ¿no? Y, claro, se oía muchísimo el aire. No sé si con el casco cerrado, pues, a lo mejor se oye un poco más, pero, es claro, que cuando voy en moto, no, de hablar. De hecho, el intercomunicador es una cosa que me molesta mucho. O sea, a mí me lo pone BMW, bueno, me entrega el casco completo, ahora mismo estoy llevando un System 7, que está muy bien el casco, llevas un intercomunicador, pero yo, por ejemplo, viajar con otro motorista o con un pasajero que lleve intercomunicador, para mí, eso es un tonazo. O sea, para mí lo que me apetece, cuando llevas un moto, es, pues, eso, ver esto y estar pendiente de esto, no estar pendiente de la conversación, ¿no? Para resultar bastante, bastante coñazo. Entonces, bueno, para que me llevas el teléfono, pues, como, en fin, como soy autónomo, pues, pues ya sabéis lo que es esto, nunca tienes horarios, ¿no? Tienes que estar siempre conectado permanentemente. Entonces, bueno, pues, atender a los clientes, intentar gestionar tu negocio, aunque sea pequeño, pero, bueno, tienes que estar siempre aquí del camión. Entonces, pues, pensando en esta historia técnica, digo, bueno, pues, y si lo grabo en casa, lo grabo bien, lo grabo con Zoom, ¿cómo quedará? No tengo ni idea, ¿no? Pues, ¿cómo quedará? Queda raro. Mira, ahora, por ejemplo, estoy entrando dentro de un monasterio en Bruna, parece que está, como que estaba llevando yo la cámara. Esto es un episodio que yo hice para YouTube. Esto es un viaje por Zamora que hago yo en solitario. Eso es el viaje que hago yo en solitario antes de entrar en Portugal, que es donde me encuentro con las cámaras para grabar los programas que están en mi canal viajar. Y esto, digamos, eran mis vacaciones, ¿no? Pues, yo les dije a los cámaras, bueno, nos vemos directamente en Berín y yo voy tirando, ¿no? Entonces, me acuerdo que usé la provincia de Zamora. Bueno, pues, mira, los sitios por los que estuvimos pasando en la ruta de los directores. Por ejemplo, no me desvíe hasta este monasterio en la ruta de los directores, porque era muy chulo. Pero, bueno, yo le soy mucho follo, ¿no? Y entonces esto fue, pues, para mí unas vacaciones, porque viajaba solo, pero me lo he ido grabando, pues, como antes, con la camarita y con el casco ahí, con una cosa en la mano. Y entonces dormí de acampada en Lagos de Sanabria. Es muy chulo. Pero, bueno, supongo que si me enrollo mucho hablando, al final lo veréis. Y, bueno, pues, yo qué sé. Me gustaría dedicarme a los podcast, ¿no? Me gusta, porque, bueno, ya sabéis que yo hago un programa para la radio, que es La Vuelta al Mundo, La Vuelta al Mundo en mi crisis de este. Y lo hago para la radio nacional de España. Entonces, está en la página web de la página nacional de España. Pero, además, se sube después a todas las plataformas de e-books, no sé qué, a Spotify. Es decir, quien no escuche podcast, sí puede escucharme en La Vuelta al Mundo, de Miquel Silvestre, porque eso sí se graba en el estudio. Tengo que ir a la radio nacional y grabo una serie de entregas. Son reportajillos de cinco, seis, siete minutos. Pero, vamos, llevo años sufriendo, ¿no? Y, bueno, a lo de la radio también se aprende, porque al principio a mí no se me da bien leer un texto. O sea, porque ahí tienes que ver un texto. A mí no se me da bien eso. A mí se me da bien, o creo que se me da bien. O se me da mejor, ¿no? Improvisar, ¿no? Hablar directamente ante la cámara o como estoy haciendo ahora, sin guión. Pero, claro, cuando haces un podcast para la radio nacional, haces un programilla que se emite, no sé si se emite los domingos, ¿no? En Radio 5, y después se sube a la página web de Televisión Española y a las plataformas de podcast, pues tienes que acotarte un tema y el tiempo. Entonces, eso hay que leerlo, ¿no? Hay que hacerlo como un guión. Y, hombre, eso al principio me sentía más incómodo. Pero, en primer lugar, todo se acaba acostumbrando y aprendiendo. Yo creo que el podcast está muy interesante porque he tratado todo tipo de temas a lo largo de estos años. Hay desde grupos de música que me han interesado, seguramente, trabajando y descubriendo, hasta, por supuesto, la vuelta al mundo en moto, los exploradores olvidados, América, Asia, África. En fin, he contado ahí cantidad de historias y he hablado también de libros de viajes. En fin, he hecho un poco lo que me ha dado la gana porque es un programa en el que yo encuentro lo que me parece. Entonces, si te gustan los podcasts, yo creo que busca La Vuelta al Mundo, con qué sirve esto, y entonces te la puedes escuchar como los que escucháis podcasts, ¿no? Que se usan para hacer deporte, para ir a correr, para conducir. Yo escucho algunos podcasts, pero de información. Yo no sigo ningún viajero, no leo nada de viajes. O sea, no sé, es como el pastelero que está hasta luego de los pasteles. O sea, me pasa un poco lo mismo. O sea, yo, mi trabajo es el viaje, lo que está trabajando con él, pero no participo de la comunidad, motoviajero, motovinturero. De hecho, yo creo que ya tengo un poco que ver con el resto de motoviejeros, motovinturero. Yo creo que hago una cosa completamente distinta, para empezar, porque yo hago televisión, ¿no? Entonces, digamos, algunos me dicen, juegas es otra liga. No es otra liga, exactamente. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo en el cual yo soy aquí, uno de los más pequeños, pero estoy ahí, ¿no? Ya sabéis que me dieron el premio Zapping con Copa Mocultural, estoy eliminado para el premio Ibis como mejor realizador. No sé, cuando pruebas un poco lo que son los campos, ¿no? Floridos de la profesionalización, pues como que esto de grabar así en plan amateur, pues te parece bastante menos, ¿no? Sí, te parece como en las reacciones. Pero, hombre, la cosa es más complicada, más compleja de hacer, cuando se viene a hacer un programa de tele. Entonces, pues yo creo que lo que me has especializado es en investigación histórica, que creo que no la hago, no la hace ni más, al menos no la hace como yo. Y en la difusión o en la divulgación, a través de medios de comunicación de masas, de esta experiencia personal y vital que es el viaje en moto, ¿no? Hombre, en mi modesta opinión, creo que debería reconocerse un poco el esfuerzo que he realizado estos años para acercar el viaje en moto a todo el mundo. Es decir, aquellas personas incluso que no montan en moto porque a través de medios documentales pueden descubrir un poco la sensación que se experimenta o lo apasionante de este modo. Entonces, bueno, y sin embargo, lo que sucede es justo lo contrario. Yo creo que he movido mucho por los celos, pues entonces muchos medios de comunicación de la moto, o blogs de la moto, ocultan deliberadamente, silencio y deliberadamente, informaciones relativas a solidaridad y nómada, o a misélica de viajar, o a los premios generales, y claro, a mí eso, pues, me dice más de ellos que de mí. También hay silencios tan encantosos que la gente está encargumida por la envidia, por los celos, ¿no? Es como un poco, cuando yo hago los vídeos estos, opinión, y después los subo, y después subo vídeos de viajes, pues estoy comprobando un efecto así muy curioso, ¿no? Porque yo tengo los datos de aprobación de mis vídeos, o sea, a YouTube, tú le puedes dar a alguien que me gusta o no me gusta, lo que decidí es que no se viera, ¿no? Porque no quería dar la satisfacción a los que no me gusta porque son seguidores a cérdicos. O sea, eso es una de las cosas que hay en la universidad. ¿Cómo hay gente tan tonta de perder su tiempo siguiendo canales de gente a la que detestan? Es algo que a mí me deja admirar, pero lo normal sería que uno invirtiera su tiempo en cosas que le enriquecen. O sea, aquellas cosas que o bien te entretienen, que te agradan, que te generan placer, o que, claro, producen en ti un aprendizaje. Eso es lo que yo considero invertir de tiempo. Invertir de tiempo viendo a alguien que te cae gordo, me parece lo más ridículo posible. Entonces, estos haters que eran los primeros en darle a lo que me gusta, a mí me parecen unos gilipollas, ¿no? Pero no porque gilipollas de, digamos, de carter personal, porque no conozco, ¿no? Sino gilipollas de verdades. O sea, eres un poco gilipollas, pero perder el tiempo viendo cosas que no te gustan para decir simplemente que no me gusta. En fin, entonces, con esas cosas cuento, porque hace ya muchos años que me dedico a esto. Y esta es una de las cosas con las que uno tiene que vivir. Porque en cuanto a tener una actividad de cara al público, esto te acompaña siempre. Y si tienes éxito, mucho más, ¿no? Entonces, es algo que uno no pierde el tiempo porque hay cosas más importantes que hacer. Pero a mí sí me constan el grado de aceptación de los vídeos de opinión y el grado de aceptación de los vídeos de opinión. Y, por ejemplo, el grado de aceptación de los vídeos de opinión, que en principio los ve menos gente que los vídeos de viajes en moto. Por ejemplo, en la ruta de lectores que colgaban hace poco, el mismo día colgué un charla blog, pues no sé si era sobre Almanistán y la energía, sobre el precio de la energía y los productos bio y eco y tal, ¿no? Bueno, pues ese se ha visto menos que el vídeo de viaje en moto, pero sin embargo tiene muchos más. En cuanto al grado de aceptación es parecido, pero sin embargo tiene más clics que en me gusta, el vídeo que se ha visto menos que el vídeo que más se ha visto. Esto es muy curioso porque indica que más gente lo ha visto, pero más gente ha decidido no darme, no le darme a un me gusta, porque el grado de aceptación está en el 98%, es una situación altísima, pero sin embargo hay más interactuación con los vídeos de opinión. Esto es curioso. Es decir, que los vídeos de viajes como este, por ejemplo, que se ven más por gente, por ejemplo, te parece una sugerencia, ya tengo 116.000 suscritos en YouTube, no todos se ven los vídeos de opinión, hay gente de la que no le gusta, sin embargo lo que buscan es el viaje en moto. El viaje en moto es igual que, pero a mí el vídeo de opinión, como si hiciera un podcast, sería de viajes y opinión. O sea, me gusta compartir con vosotros mis reflexiones y pensamientos, pues el vídeo de opinión genera una vinculación con el espectador mucho más intensa, se siente más motivado a comentar y a interactuar, a aplaudidos, a darle al clic, al me gusta. Al final es un pequeño recogimiento que se hace al que está ahí, que el vídeo de viaje en moto que ve más gente. Entonces esto es curioso, porque esto al final lo que viene a decir es que de estos vídeos, así un poco de charlas que yo hago, que empecé con la pandemia, con el cocina blog, como os acordaréis, allí en la cocina de mi suegra, que era una válvula de escape, primero para mí, después yo creo que para un poco para los que lo veíais, para todos, pues estos vídeos han sido un acierto, han sido un acierto en el sentido de que me han permitido conectarme mucho más directamente con las personas de mi comunidad, y con vosotros, aquellos que veis esta charla de la boleta de trabajo, pues como si a través de estos vídeos me conocíais mejor, me conocíais más profundamente y decidíais involucraros más con mi proyecto. De hecho, yo creo que de los 100 motos que vinieron a la ruta de lectores y porque establecían el límite, yo creo que todos veían con fin a blog. O sea, de ellos hay algunos cuantos que no están en Facebook, no están en Twitter porque odian las redes sociales, pero que veían mis cocinados, libros de todos, ¿no? Es decir, que no solamente veían mis libros, sino que además escuchaban las charlas del abuelo. Y eso es algo que, bueno, no me causa particular satisfacción, supongo que hay gente, haters, que no entienden para nada, pero no puede ser que se quiera escuchar a este señor hablando de cosas que se salen del viaje, pero a mí me resulta muy grato hablar con vosotros de esto. Pero bueno, ya que no estamos aquí esperando la pava, hablando sin cesar, mientras vemos las imágenes del lago de Sanabria, pues yo creo que convendría dar alguna noticia, ¿no? La primera noticia importante es que la Ruta de Lectores va a tener más ediciones, porque lo pasamos muy bien. Yo viendo los vídeos creo que está... me emociono, ¿no? Viendo los vídeos de cómo la gente participa, en fin, está involucrada. Entonces a mí me parece que fue muy grato y hay mucha gente que quiere repetir la experiencia, entonces la repetiremos. En cuanto a eventos, va a haber un evento en Madrid, el 1 y 2 de octubre, para presentar la moto, y esto no tengo todavía los datos exactos de dónde es, porque esto es a través de integrar la moto de Pedro, y que me fijó la gorda. Entonces la queremos presentar, a ver si para entonces ya tiene pasada la letra V, y la podéis ver completamente legalizada y funcionando, ¿no? Esto será el 1 y 2 de octubre, si estáis en Madrid, pues a las fechas, y si estáis fuera, pues podéis plantear la posibilidad de venir de viaje. Después, sí, me han dicho que me han sentido también una conferencia en Talavera, la Vera de la Reina, ya sabéis que yo soy talaverano político, porque soy... tengo familia política allí, en mi suena, a la cual le agradezco muchísimo la hospitalidad que tuvo durante el confinamiento, es una persona que me cae muy bien, es una gran mujer, y después, porque mi mujer es de allí, y hace que vayamos regularmente, pues allí están mis cuñados, que tienen allí un concesionario sumamente importante, que es Talauto, y entonces mucha gente ha trabajado en Talauto, o ha comprado coches en Talauto, en fin, es el mejor concesionario de Nissan, Pijot y Citroën, y luego aparte también cabrón en Renault, o sea que, ahora tengo que decirlo porque, si no, tengo libros. Así que también mis cuñados son muy grandes, allí en Talavera, creo que los conoce mucha gente, y entonces, algunos amigos talaveranos ya han conseguido una otra conferencia, como la que vi en Talavera, hace, no sé, ya cuatro años, me parece que fue bastante bien, y parece ser que sería en la primera semana de noviembre, en el fin de semana de noviembre. Entonces, eso todavía está por cerrar, pero bueno, es bastante probable que sea así, con lo cual tenemos algunas actividades, ¿no? Entonces, tenemos la presentación de la Gorda en octubre, yo todavía quiero hacer algún viaje en septiembre, ya veremos dónde y si puedo, cómo sale la cosa, pero es un poco mi planteamiento, hacer algún viaje en septiembre, ver en septiembre qué es lo que sucede, porque con los proyectos futuros, si esto va a seguir o no va a seguir, no sé, todavía no se sabe nada, lo único que sé es que la serie de Día Unumada tiene que emitirse una 12ª temporada posiblemente en octubre, esas son mis noticias, esos serán 13 episodios, 13 episodios cojonudos de viaje de la moto Gorda por un poco oriental para regresar desde Riva. Hay todavía un par de episodios rodados en Mongolia, para que veáis cómo conseguí trasladar la moto desde Mongolia fuera del país y algunas cosas que me pasaron allí a última hora y después el viaje aquí con la moto desde Riga hasta el Estelvio, se acaban en Estelvio con un final apoteósico muy guapo y a mí me gustó mucho hacer esa serie, lo pasamos muy bien y supongo que el equipo técnico se encantará verla por fin en televisión porque, claro, que ya lo rodamos antes de la epidemia, fue ya más de dos años, entonces por unas cosas y por otras ha estado la serie parada. Recuerdo especial para aquellos que participaron en el viaje porque recuerdo que ahí fue mi amigo Ismael Garrido vino acompañándonos en este viaje como apoyo logístico, un gran delito de puta madre y pues a uno de los cámaras que conocisteis, bueno, dos cámaras que conocisteis en la ruta de los lectores, porque estaba Cristian y estaba Antonio, quiero recordar, bueno, lo veis, se os ve preferiblemente en los detrás de los créditos, yo recomiendo que veáis los créditos, ¿no? una vez que salto, que se vea, ¿no? Mira ahí, una moto, casi me pasa por encima. Bueno, señores, esto ya ha sido bastante largo para este chat de la blog, aquí diciendo, mira, vamos a repetirle la escena, a ver dónde tengo que poner para que se vea bien. Ajá, ahí está. Es claro que la veo dos veces, con dos cámaras distintas. Bueno, de hecho lo grabé con tres cámaras, porque ahí está una, y aparte la cámara del casco. Lo que pasa es que eso supongo que lo he usado para, esos planos lo he usado para algún otro documental. Bueno, señores, ya sabéis, si queréis algo que lo he dedicado, que ha sido esto.com, y animadme, animadme con la idea del podcast, porque a lo mejor lo hago. Si hiciera un podcast, tíos, ahí es uno de los problemas que yo tengo, me encantaría hablar de música, ¿no? Aparte, me gustaría hablar de libros, ¿no? Y creo que lo voy a hacer, pero me encantaría hablar de música. El problema de la música es que, cuando pones una canción en YouTube, que no tiene los derechos, te la ganan. O sea, tienes líos con eso. En el podcast no sé si es lo mismo. Estaría bien contaros, ponernos canciones que me gusten, ¿no? Porque, la verdad, a otro mundo le gusta mi estilo, porque soy muy cañero, muy punky, ¿no? Pero bueno, palma del dedo. Gracias.